Diosos por naturaleza. Bien, les decíamos que vamos a conversar con Jaime San Martín. Él es Premio Nacional de Ciencias Exactas. Ya está conectado con nosotros, lo vamos a saludar. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, para que la gente te conozca, para que la gente sepa, para quienes escuchan Cooperativa Ciencia, Jaime San Martín es doctor en Estadística en la Universidad de Purdue, ¿está bien dicho, no? De Purdue, en Estados Unidos. Ingeniero civil matemático en la Universidad de Chile. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y además investigador asociado en el Centro de Modelamiento Matemático, que es, además, una institución clave en el trabajo que tú realizas, entiendo, Jaime, ¿no? Tiene que ver con algo que nos ha llamado mucho la atención, hasta donde entiendo yo, que tiene que ver con las, ¿cómo decirlo? ¿Ciencias aplicadas, digamos, a partir de ciertos como procesos? Explícame un poco de qué se trata tu trabajo en el Centro de Modelamiento Matemático. A ver, el Centro de Modelamiento Matemático nació alrededor del año 2000, para darle una infraestructura que permita hacer aplicaciones basadas en la ciencia, sin duda, y sobre todo basadas en las matemáticas. Así que el centro, que tiene, no sé, unas 150 personas, trabaja en múltiples áreas de la economía y de las políticas públicas chilenas, desde la educación primaria y secundaria, hasta los procesos mineros. Y es el uso de herramientas que tienen que ver con modelación, con la matemática, con la computación, etcétera, las que permiten abordar problemas que son complejos y difíciles. Eso yo diría que es como una síntesis de lo que es el trabajo del Centro de Modelamiento Matemático. Ajá. Y ahí es donde este concepto del supercomputador entra como eje de este trabajo del Centro de Modelamiento Matemático. A ver, la idea de tener un supercomputador para Chile fue motivo de una serie de conversaciones y de necesidades que tenía el Centro de Modelamiento Matemático y la red en general que existía alrededor, la red humana, a eso me refiero, alrededor de los años 2000. O sea, era más o menos evidente que necesitábamos una capacidad computacional importante para resolver algunos de los problemas, no solo nosotros, sino que la comunidad científica nacional. Y a través de esta red, que involucraba académicos y académicas de buena parte de las universidades chilenos, logramos armar un proyecto, hacia fines de los años 2000, que fue finalmente financiado por Connistit en aquella época, para tener un supercomputador. Y es así como nace lo que se llama el Laboratorio Nacional de Supercómputos, por sus siglas en inglés, es NLHTC, un poco difícil de pronunciar. Y instalamos el EFTRARU, que es el primer supercomputador importante que tuvimos en este laboratorio, dando servicio a todos y todas los académicos o investigadores que se encuentran en instituciones chilenas. Independiente de la institución donde están, independiente del área, del conocimiento o de las artes, también los supercomputadores son importantes en las artes, que él o ella se encuentre. Y en un modelo que era todos y todas tienen el mismo acceso, y de manera gratuita. Estas son las dos bases importantes del proyecto que iniciamos hace 15 años atrás. Hoy en día, logramos adquirir otro computador hace unos 3-4 años, se llama Huacolda, así que ahora tenemos dos computadores, el EFTRARU y Huacolda, y el año pasado más de 44 instituciones firmaron formalmente un documento que apoyaban y que se comprometían a hacer lo posible porque este laboratorio se transforma en algo nacional, digamos, en el fondo de servicios a todos y a todas de manera equitativa. Eso me parece interesante el concepto del supercomputador, ya que, digamos, acabas de describir, pero también sería interesante saber cómo funciona, qué es lo que hace, qué tipo de requerimientos aborda o, en este caso, no sé, soluciona. Ya. A ver, en muchas áreas de la ciencia, estoy pensando en la astronomía, estoy pensando en la física de partículas, o estoy pensando en la química cuántica, lo que uno necesita es una gran capacidad de cómputo para estudiar simulaciones y modelos sofisticados. Y cuando hablamos de gran capacidad de cómputo, estamos hablando de millones de horas de cómputo. Si uno hace una pequeña cuenta, un año no tiene muchas más de 9000 horas. Así que un millón de horas de cómputo significa que necesitas estar corriendo un computador que tiene muchas unidades de cómputo en paralelo para poder resolver un problema de ese estilo en unos pocos días, o tal vez en un mes. O sea, la idea de un supercomputador es que puedes ganarle al tiempo si es que tienes varias unidades de cómputo. Y esa es más o menos la idea. Ahora, hay varias infraestructuras de supercómputo. No hay una sola manera de abordar el supercómputo. Esencialmente hay unas dos o tres maneras distintas de abordar el supercómputo, y cada una de ellas tiene un nicho. Por ejemplo, lo que es inteligencia artificial requiere una cierta estructura, una infraestructura especial de supercómputo. La gente que hace química cuántica requiere otras capacidades. Y por lo tanto, un centro de supercómputo ofrece distintas alternativas de cómputo. Y esencialmente, ¿qué es lo que es un supercomputador? Es un computador que tiene varias unidades de cómputo, miles. Tiene un sistema de comunicaciones muy poderoso, que hace que todas estas unidades pequeñas se comuniquen muy rápidamente, y una gran capacidad de almacenamiento. Eso es esencialmente, en breves palabras, un supercomputador. ¿Y cómo se accede a este supercomputador? Bueno, los y las investigadoras hacen presentaciones, un pequeño proyecto, donde dicen, mira, necesito tantas unidades de cómputo, tanto almacenamiento y por tantas horas durante este año. Esto es revisado y el 99,9% de la PCG es aprobado, por no decir el 100%. Los proyectos son todos muy interesantes, y todo el mundo necesita esta capacidad de cómputo. Jaime, ¿y puede trabajar de forma paralela en varios proyectos, o es uno a la vez? No, puede trabajar, puede presentar más de un proyecto. Hay gente que tiene varios proyectos. Un proyecto, para que te hagas idea, está principalmente formado por investigadores, hombres y mujeres, estudiantes, y alumnos de doctorado o postdoc. Así que puede ser un grupo bastante grande, puede llegar a ser, no sé, tenemos grupos de hasta 30 personas trabajando simultáneos, en un mismo proyecto. O sea, que un proyecto tiene varias patas, digamos, y distintos investigadores realizan distintas simulaciones. Entonces, el mismo proyecto puede ser enorme. Oye, Jaime, ya, y los resultados de, por ejemplo, de este trabajo con el supercomputador del Centro de Modelamiento Matemático, son después cuestiones que evolucionan hacia aplicaciones que van a cuestiones mucho más, por decirlo en simple, cotidianas, ¿no? Tú hablas de la minería, tú hablas de, en fin, otro tipo de aplicaciones científicas, ¿no? Sí. A ver, este supercomputador es usado por el orden de unas 500 investigadores y investigadoras a lo largo de Chile. Y el Centro de Modelamiento Matemático es una pequeña fracción de todos estos usuarios. En el Centro de Modelamiento Matemático, el uso principal viene desde las ciencias básicas, en nuestra colaboración con la astronomía, por ejemplo, o en la economía, y en las aplicaciones más del mundo real, significa resolver problemas, por ejemplo, que tienen que ver con procesos dineros, o que tienen que ver con estudiar, no sé, por el sistema de salud nacional, o ciertos problemas del sistema de salud nacional, etcétera, mediante el uso de simulaciones y modelaciones. Entonces, para la gente del Centro de Modelamiento Matemático, es una herramienta fundamental para resolver problemas complejos que tienen que ver con el mundo real, o sea, que son parte del mundo real. Para mí, los problemas también de la ciencia básica son parte del mundo real, pero para ejemplificarlo más con algo que le llega a todos los ciudadanos, hay muchos problemas de políticas públicas y del desarrollo del país, que pasan por resolver problemas de gran tamaño en simulaciones o en modelaciones aplicacionales. O sea, por ejemplo, si uno quisiera mejorar el transporte o el tráfico de una gran ciudad como Santiago, eso se podría hacer con un supercomputador. O sea, tú podrías, dado que tenemos un montón de sensores en las calles, y cada vehículo es casi un sensor, tú podrías centralizar esa información y decidir cuál es la mejor manera de rutear todo ese transporte. Con esto podrías hacer una optimización importante de los tiempos de traslado. Y eso no está ocurriendo. O sea, que... Parte ocurre, porque los usuarios usan ciertas aplicaciones que te dicen, mire, váyase por esta calle, váyase por esta otra, esta es la ruta más... Entonces, hay una optimización, pero podría ser un poquito mejor. Claro, digo, estoy pensando en que el Ministerio de Transporte podría trabajar en este Centro de Movimiento Matemático en un proyecto que, digamos, buscara esa optimización que tú mencionas como ejemplo. Eso no sé si ocurre tanto, o por lo menos no se sabe tanto. Yo creo que sí ocurre, pero no en el día a día. O sea, cuando la gente que es experta en transporte, porque esto tiene que ser realizado por gente experta en transporte, que puede estar en colaboración con matemáticas y otros expertos. Hace diseños de infraestructura en la ciudad. Por supuesto que usan datos del transporte diario para ver cuáles son las mejores inversiones. Pero otra cosa sería hacer esto mismo en el día a día, en el tiempo real, ¿cierto? Eso podría ser eso. Eso podría ser eso. Jaime, estamos comenzando con Jaime San Martín. Él es Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023. Hace poquito, nomás en agosto fue entregado este premio. Jaime, estamos cerca de la Semana de la Ciencia, que refiero a una serie de actividades, en fin. Pero me gustaría hablar en general. Aquí nosotros abogamos por el reconocimiento del conocimiento científico como de una utilidad cotidiana. Como tú bien dices, por ejemplo, lo que hace el Centro de Movimiento Automático. Lo conversábamos también con algunos científicos que hace 50 años, en tiempos de la unidad popular, digamos, y posterior golpe militar, estaban trabajando muchos en la aplicación de la ciencia en cuestiones cotidianas, en cuestiones en la vida real, en el mundo real, como tú decías recién. La pregunta es, ¿te parece que hoy, sobre todo después de la pandemia, además, donde se revalorizó un poco el conocimiento científico a partir, por ejemplo, de lograr la vacuna en un año, en vez de 7, 8 que se demoran en promedio una vacuna, ¿te parece que hoy la ciencia ha cobrado una relevancia importante o hay más conciencia respecto de que el conocimiento científico y el desarrollo científico de un país es tal vez la base de la economía del futuro? Sobre todo en un país como Chile, que tiene una tradición larguísima de ser más extractivista que de agregar valor. Yo diría que sí. Yo diría que sí. O sea, no es la única, por supuesto. O sea, el desarrollo es mucho más que la economía y mucho más que la ciencia. El desarrollo humano es importante cuando uno habla de un país desarrollado. Es que en duda es un motor del desarrollo. Yo creo que Chile está al debe en, bueno, en muchas cosas, pero yo diría que en la educación estamos al debe. Y como parte de esto en el desarrollo científico estamos al debe en términos de inversión, de volumen, etc. Chile tiene una ciencia de muy alta calidad. Pero en términos de volumen es muy pequeño. El mundo es casi, casi no cuenta, ¿no es cierto? Y para tener un país desarrollado, para tener un país independiente intelectualmente, necesitamos mayor inversión en educación y por ende vamos a necesitar mayor inversión en ciencia y en otras áreas del desarrollo humano, sin duda. Pero como es lo que estamos hablando hoy día es ciencia, me refiero a ello. En Chile se desperdicia demasiado talento. Este es un signo del desarrollo. O sea, ¿cuántos niños y niñas de sectores desposeídos logran desarrollar una vida plena? Muy poco, muy poco, un porcentaje muy bajo. Y todo ese talento que desperdiciamos hace que nuestro país siga siendo no desarrollado. Y por lo tanto, una manera de acercarnos al desarrollo es que todo ese talento se exprese. Se exprese en la ciencia, se exprese en el arte, en las humanidades, en el deporte, etc. Es la única manera de que un país se desarrolle. Es raro encontrar un país desarrollado que no tenga un desarrollo científico importante. No sé cuál es primero. Si el desarrollo de la ciencia se lleva al desarrollo, o el desarrollo va acompañado necesariamente de un desarrollo científico. O sea, parece que están intrincadamente correlacionados. Y yo creo que es importante empezar a tomarnos en serio. En fin, podemos encontrar soluciones innovadoras y creativas a nuestros problemas. Tenemos que confiar en nuestra capacidad intelectual. ¿Por qué no lo hacemos? No sé. Esa es la gran pregunta. Y cuando tú me dices, por ejemplo, que estamos al debe, uno piensa simplemente en una especie de revolución en ese sentido. Estoy pensando en correr el cerco gradualmente, pero a grandes pasos, para que efectivamente todos tengan participación de este conocimiento científico que finalmente va a contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de la sociedad y, por cierto, al desarrollo económico, que es como, en este caso, una cuestión importante, porque además es como un círculo. Entonces, me parece que, claro, estamos hablando de un cambio que es más profundo que simplemente comenzar a enseñar más cuestiones relacionadas con la ciencia. No sé si me explico. Sí, sí. Hay un cambio cultural que se realiza. O sea, yo creo que es creer que chilenos y chilenas sí pueden encontrar soluciones de nivel mundial a problemas que enfrentamos, problemas del cambio climático, problemas de la inequidad, problemas, tantos problemas que estamos enfrentando. Y yo creo que ese cambio cultural es un cambio que involucra a todos y todas, no solo a las autoridades, no solo al mundo político, sino que la sociedad empieza a entender que sí somos capaces de resolver problemas y que lo que necesitamos es invertir. Necesitamos invertir en educación, en ciencia. Y como dices tú, tiene que ser un cambio gradual. Esto no va a cambiar sustancialmente en un año o dos años. Esto es una maratón. Esto es 20, 30 años. Pero si no empezamos ahora, nunca vamos a estar cerca al desarrollo. No estamos ni cerca al desarrollo todavía. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, nosotros estamos para relevar el conocimiento científico aquí en Cooperativa Ciencia y por eso hablamos con las personas que pueden inspirar, digamos, acerca de aquello. Jaime San Martín, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023. Jaime, por último, ¿en qué estás hoy día? ¿En qué estás trabajando hoy? ¿Algún proyecto específico? Bueno, ya lo decíamos, estás ligado al Centro de Modelamiento Matemático, al Laboratorio Nacional de Alto Rendimiento Computacional, en fin. Sí. A ver, por un lado seguimos porfiando en convencer a las autoridades que sí le merece tener un supercomputador de un cierto nivel. Yo espero que eso funcione. Toda la comunidad científica está detrás. Yo creo que hemos tenido un largo aprendizaje de que la competencia es sana, es importante, pero los problemas más complicados que enfrentamos requieren más que competencia, requieren colaboración. A ver, a todo nivel. A nivel entre las instituciones, distintas instituciones, distintas regiones, distintos investigadores e investigadoras. Así que la colaboración es un punto importantísimo en lograr tener un país desarrollado. Este es un punto y en esto gastamos bastante esfuerzo. Lo más personal, bueno, sigo trabajando en matemáticas. Esto es un poquito más difícil de explicar de qué se trata, pero son modelos que vienen del mundo de las probabilidades. Con algunas visos de aplicaciones en ecología y en otras áreas. Y en lo más aterrizado colaboro con investigadores que vienen del mundo de la astronomía en resolver algunos problemas que tienen que ver con grandes volúmenes de datos. Y ahí hay un proyecto muy lindo. Dos proyectos que me gustan mucho. Uno es Alerte, y que uno lo puede googlear, Alerte de la Astronomía. Que significa construir un sistema que permite la clasificación automática de tantos objetos celestes. El otro es Eris, que es un núcleo de investigadores relativamente jóvenes, bastante jóvenes. Su directora es Paula Copré, es un motor en la astronomía. Y ahí hay otros problemas que tienen que ver con estudiar evoluciones de ellas y de suyo. Y me entretengo bastante en tratar de entender y apoyar un poquito con las matemáticas. Estas dos iniciativas. Estamos trabajando nosotros para conversar con ellos hace un rato. Así es que, porque queremos saber acerca de Alerte y Arias también. Así es. Jaime de San Martín, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Conversando con nosotros hoy. Jaime, muchas, muchas gracias y felicitaciones, por cierto, por el premio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la conversación. Estuvo muy entretenido. Muy entretenido. Un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, un abrazo para ti. Chao, chao. 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 Chao, chao.